Este señor tiene gente autónomos en cese de actividad por todas partes, tiene gente en ERTE por todas partes, tiene parados por todas partes, tiene empresas quebradas por todas partes, tiene una campaña de turismo que viene ahora que vamos a intentar salvarla, pero desde luego no será gracias a su ayuda, porque tiene paradas las vacunas de AstraZeneca cuando necesitábamos vacunas por un tubo, precisamente para poder ofrecer una imagen de seguridad al extranjero y captar a los viajeros, a los turistas internacionales. Lo vamos a conseguir, lo intentaremos hacer a regañadientes, pero desde luego no por su forma de actuar y por su absoluta ineptitud. Pero es que en medio de eso, en vez de preocuparse de la situación que tenemos en estos momentos, en vez de preocuparse porque Cataluña vuelve a tener un gobierno golpista, en vez de preocuparse por las playas de Ceuta, en vez de preocuparse por el saqueo fiscal al cual contribuye él, pero vamos, ya les voy a explicar ahora cómo, en vez de preocuparse de todo eso, nos plantea el universo 2050. Bueno, váyase usted al 2050 por decir de una forma medianamente sensata y medianamente admisible. Bueno, el aló Sánchez, el aló Sánchez de cómo tenemos que ser en 2050, pero déjeme usted en paz ser en 2050 como me dé la santísima gana. Intente ser usted un presidente por una vez, medianamente admisible, y déjenos en paz. Se llama libertad, respete nuestra libertad. Bueno, ¿qué es lo que se plantea, a grandes rasgos, en esas casi 700 páginas de bodrio infumable del año 2050? Bueno, nos dicen que vamos a tener que comer menos carne, pero déjenos en paz, de verdad, por amor de Dios, como usted lo que quiera, a ver si come algo normal y empieza a pensar como cualquier persona. Que no tendremos vuelos de menos de 2,5 horas. ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? Que no, que será sustituido por el tren. Pero ¿y usted qué sabe? Pero si usted aparte del Ibertren, yo creo que de ahí no ha pasado, o sea, el trenecito chuchú. Pero ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué sabe si va a haber fuertes alternativas, si va a haber otro tipo de aparatos, si van a ser vuelos más baratos? Pero ¿y usted qué sabe? ¿Qué tiene que andar diciendo? Menos coches privados, pero déjenos en paz, como si vamos en bicicleta con nuestra tía abuela, lo que nos dé la gana. Que si jornada de 35 horas, pero ¿y usted qué sabe? Y atención, aquí es donde entramos en el capítulo del que él sí sabe, de subir impuestos. Atención al catálogo de impuestos que se narra en ese programa. Yo, sinceramente, ya se lo digo, si esa es la España de 2050, que me paren el reloj ya, porque yo de verdad que no quiero llegar. Pero bueno, los impuestos que se describen que van a subir, el IRPF, tanto negarlo, dice que no, claro, es que tienen que ser todos los impuestos más progresivos. Vamos, se lo traduzco. Que de las capas medias, que en España son 29.000 euros, ¿vale?, la renta media, de 29.000 euros para arriba, a pagar más impuestos. Eso es progresividad. Cuando escuchen esa cantinela por parte de los progres, piensen esto. Hay una media, 29.000 euros, ¿verdad?, de renta per cápita. Pues si hay más progresividad, significa que todos los que pasan de la media tienen que pagar más. ¿Para qué? Para los que están por debajo de la media, paguen menos. Yo, sinceramente, ya se lo adelanto. No van a cumplir la segunda parte. Ni por lo más remoto, porque el saqueo fiscal al que nos tienen sometido es por el derroche generalizado que hay. Y, por lo tanto, van a necesitar cobrar de los de arriba y de los de abajo. Pero, por lo menos, en esa afirmación ya dicen una verdad. Y es que más progresividad significa que de la mitad para arriba, de 29.000 euros para arriba, leñazo fiscal. Y IRPF. Y narran patrimonio, rentas del capital, el ahorro, gasolina y diésel, por supuesto, al gas natural, porque dicen que tenemos los impuestos especiales, los impuestos sobre este tipo de combustibles, los tenemos muy bajos. Pues el gas natural, que sirve para calentarnos, toma, leñazo fiscal. En electricidad, porque también está ahí, en residuos, que sacan una bolsa de basura, leñazo fiscal. En herencias, por supuesto, otra vuelta de tuerca. En donaciones, lo mismo. En transmisiones, lo mismo. Y todo un catálogo de lo que llaman ellos ecotasas. Básicamente, que ustedes son livianos y verdes, o si no, prepárense, porque cualquier cosa que hagan será repercutida con un impuesto. Bueno, pues esto es el alo Sánchez de 2050. Así es. Claro, es que no sé por dónde empezar, porque luego...